¡Hola mis amores! Para los que no me conocen, yo soy Isabela y bienvenidos un día más al canal. Como se pueden dar cuenta por el título de este video, hoy vamos a hacer un video de productos terminados. Hace mucho no hago uno de estos. La bolsita de los productos terminados está bastante llena. Hay marcas que, bueno, van a ver que voy a hablar de ellas y les voy a contar por qué no las voy a volver a comprar y todo esto. Así que voy a empezar ya porque no quiero que este video se haga demasiado largo. Voy a empezar sacando cualquier cosa y voy a empezar por este tratamiento capilar de Bitú. Bitú es una marca que me gusta mucho, es colombiana, no testean animales. Ellos no tienen la certificación PETA todavía de que no testean en animales, pero ellos sacaron un comunicado contando que, bueno, Preville, quien produce Bitú en Medellín, no testean animales y están haciendo los trámites para la certificación PETA. ¿Qué tengo que decir sobre el producto? El producto tiene colágeno, aguacate, vitamina E, silicona, queratina, argán, calité, algodón, coco, té verde, macadamia, manzanilla, sábila y oliva. Esta es una mascarilla de reparación. El olor es muy, muy rico, era muy, muy denso y la verdad no sentí gran cosa. O sea, la parte de que tenga siliconas no me agrada porque yo he estado probando un método en el que no puedes tener siliconas. Si lo volveré a comprar, la verdad es un tratamiento bastante económico. Creo que no supera los 20 mil pesos colombianos. Pero la verdad es que me quedo debiendo, honestamente. Me quedo debiendo, lo siento. Voy a sacar esta mascarilla de Garnier, que es estas mascarillas en tela. Esta se llama Hydrobomb y es una mascarilla que rehidrata intensamente la piel, reduce arrugas y potencia la luminosidad. Esto tiene ácido alurónico, que la verdad a mí me gusta mucho el ácido alurónico. Esto es una mascarilla que la dejas por 15 minutos, te hidrata. Una mascarilla es equivalente a una semana de suero hidratante en concentración. Me gustan bastante las mascarillas de Garnier. Garnier ya sacó, ya tiene certificación de que es una marca que no testean animales y también que es ecológicamente amigable. Si la volveré a comprar, la verdad sí me gusta comprar al por mayor de estas mascarillas porque utilizo bastante en mi trabajo como maquilladora. Generalmente siempre se las pongo a mis modelos o incluso a mis clientas, a mis novias. Me gusta ponerles estas mascarillas porque hidratan muy bonito la piel y dejan la piel lista para el maquillaje. Y cuando pones el maquillaje se ve súper, súper lindo. Esto es simplemente como el momento de spa y el efecto de ese día y se acabó. La próxima vez que laves la cara, el efecto se va. Voy a seguir con este producto que es el agua de rosas de Bitu. El agua de rosas yo lo utilizo como un tónico facial y me gusta bastante cuando tengo la piel como muy irritada. O cuando siento que le di demasiada batalla a mi piel, me pongo agua de rosas. La calma muchísimo y siento que la refresca. Y evidentemente ya tengo un repuesto del agua de rosas. Voy a seguir con pelo. Tengo un champú y un acondicionador, pero ambos tenían su pareja. O sea, tenía el champú de este y el acondicionador de este, pero bueno, me los acabé primero y me botaron los frascos. Voy a empezar por este champú. Dice reparación total, el vive. Combate, resequedad, microfisuras, puntas abiertas, falta de brillo y falta de suavidad. Limpia y ya. L'Oreal es una marca que testea en animales. Así ellos saquen un comunicado diciendo que no testean en animales. Tienen producción en China y L'Oreal y Maybelline son lo mismo. Cualquier marca que tenga producción en China no puede tener certificación PETA porque por ley en China tienen que testear el producto en un animal. Evidentemente no se vuelve a comprar. Aparte de que no es un producto bueno, este de arcilla purificante huele muy rico. La misma. No hace un carajo. Absolutamente nada hace. Limpia. El acondicionador no hace nada. No hace nada. Y testea en animales, señores, ni cómo ayudarles. Voy a seguir con otra marca que testea en animales. Muchas gracias. Nivea. Esto es un tónico facial matizante para piel mixta a grasa. Ese es mi tipo de piel, generalmente. Muy buen tónico. Pero hay dos cosas. Lo primero es que, bueno, testea en animales. Evidentemente no se vuelve a comprar. Y lo segundo es que tiene perfume. No, o sea, esto a una piel sensible la matas. Digo, no le puedes pedir mucho a un tónico, pero no, la verdad es que me quedo con el agua de rosas. Hace más el agua de rosas que esto. No lo vuelvo a comprar. Voy a seguir con esto. Esto es un desmaquillante bifásico. No tiene parabenos, no tiene fragancias, no tiene aceite y no tiene glicerina. Es de Sammy. Sammy es una marca que muchos de sus productos son veganos. Hay otros que no y no testean en animales. También están en negociaciones para la certificación PETA. Yo sí tuve la oportunidad de hablar con ellos directamente y me comentaron que ya estaban en ese proceso de certificarse como una marca que no testea en animales. Lo cual es bastante positivo. Y es una marca colombiana que mejor. Me gusta. En un repuesto compré la botella grande porque me gusta bastante. De hecho también lo incluí en mi kit porque me parece un excelente producto. Es un producto económico y hace muy bien su trabajo. Desmaquilla muy bien. Bastante bien. Bastante bueno el desempeño de este producto. Obviamente lo vuelvo a comprar y obviamente ya tengo otro puesto. Por aquí saco otras mascarillas de papel. Esta también es de Garnier. Se llama... Es un efecto detox matificante. Purifica, hidrata y da un efecto mate a la piel. Es una mascarilla negra porque es de carbón activado. Me gusta mucho esta mascarilla para cuando tengo imperfecciones o cuando quiero matificar la piel antes del maquillaje. Muy buena mascarilla. Me gustó muchísimo. Esta evidentemente ya encargué otra porque me agrada bastante. Y esta de Neutrogena. De la línea Hydro Boost. Esto es una mascarilla de hidrogel. Es una buena mascarilla. La textura de gel es bastante relajante. Y bueno, de la línea Hydro Boost. Esa línea me gustaba muchísimo. Pero Neutrogena es una marca que no es libre de crueldad animal. Solo por eso eliminé todos los productos. Y estoy eliminando muchos productos de esta línea y de esta marca. Lo lamento. Pero yo no voy a volver a financiar este tipo de prácticas. Creo que la marca Neutrogena es una marca con productos muy costosos. Para hacer de farmacia. Bastante costosos. Y es una empresa grande. O sea, no es una empresa pequeña. Y creo que tienen el dinero suficiente como para pagar producciones con prácticas sostenibles. Tanto para el medio ambiente como para ellos. Entonces, señores de Neutrogena. Señores de Nivea. Señores de L'Oreal. O sea, ustedes nos están muriendo de hambre. Y eso es completamente verídico. En pleno siglo XXI todavía seguimos con prácticas medievales. Voy a seguir con este protector solar. Otra vez de una marca que no es libre de crueldad animal. Me quería dar el infarto. Bueno, es de la línea Crema S. Tiene un factor de protección solar del 30. Sensación ultra ligera. Una mentira. Esto se siente en la piel. Una cosa, pero divina. Es un protector solar demasiado pesado. Es un protector solar que lo tienes que dejar absorber durante horas. Porque si no, se va a empezar a levantar. Y se va a empezar a quedar blanco. Horrible. Tengo también este limpiador hidratante de Saison. Saison es una marca de catálogo. Y este, me acuerdo que fue un producto que fue bastante económico. Y la verdad, bien. Haces el trabajo. Limpia. Y ya, nada más. Este no lo voy a volver a comprar. Porque la verdad es que tengo mejores. Conozco mejores por el mismo precio. Voy a sacar estos dos productos. Voy a empezar por estas banditas. Que estas son del Dollar City. El Dollar City, el D1 y Miniso son de esas tiendas que te dicen que necesitas cosas que no sabías que necesitabas. Estas venían en un empaque así. Yo la verdad es que cancelé totalmente estas banditas. Porque son súper malas para la piel. Y estas siento que no hacen mucho. Económicas, lo que les sigue. Pero no las voy a volver a comprar. Porque la verdad es que son dañinas. Son bastante dañinas. Este producto que voy a escanear en este momento. Si es libre de crueldad animal. Porque es un productazo. Es un productazazo. Creo que la marca se llama Neroli. La colección es Jardín de Amores. Y el aroma es Coconut Milk. Es un exfoliante corporal. Señores. O sea, esto deberían sacarlo en un formato grande. Acabo de escanear y la marca es libre de crueldad animal. Acorde a lo que salió en mi aplicación. Y es un producto, es un exfoliante bastante denso. Es un producto que no lo puedes usar con la piel mojada. Porque si no, se convierte como en crema. Huele delicioso. Te exfolia la piel súper, súper bien. Me gusta muchísimo. Obviamente ya tengo mi repuesto. Porque lo amo. Y es bastante económico. Voy a seguir con... Ah, bueno. Otra mascarilla de estas. Que ya les conté qué pienso. Y voy a seguir con esta de Neutrogena. Que se llama Deep Clean Purifying. También es de estas mascarillas hidrogel. Esta sí fue el colmo. O sea, no hizo un carajo. Un carajo. O sea, nada. Señores. Voy a seguir con este producto. Que lo que queda es maquillaje. Esto se llama Bio Oil. Y es aceite para el cuidado de la piel. Esto dice que te ayuda con las cicatrices, las estrías, las manchas, el envejecimiento y la piel deshidratada. Me gusta bastante. No la reconozcan porque, bueno, se le rompió esto. Es la esponja de Bautips. Es una de las espongas. Estoy usando el repuesto. La que viene en corazón. Les juro que como a la novena vez que la lavé. O sea, al noveno uso. Se le rompió el pico. Y es que el pico sí es delgadito. Es muy, muy delgadito. No sé. Esto como que... Me deja pensando. Pero bien. O sea, hace su trabajo bien. A la otra no le ha pasado lo que le pasó a esta. Voy a seguir con este producto. Que es de la marca Kiss Beauty. Este es un Makeup Fix de aloe vera. Tiene vitamina E y ayuda a sellar el maquillaje. Es un fijador de maquillaje. Excelente. Excelente, de verdad. Ya tengo un repuesto porque es un fijador que sella muy bien el maquillaje. Y aparte de todo, te refresca la piel. Te calma la piel. Voy a seguir con este producto. Que es una lástima que testean en animales Benefit. Benefit me rompió el corazón. Es una marca que dice ser muy ética. Y creo que cuando matas a un animal por testear un producto, tienes cero ética. Ellos salieron a decir que no testeaban en animales, pero no tienen la certificación PETA. Y la verdad es que se descubrió que en realidad hay terceros que testean el producto final antes de ser lanzado. Una pena porque este primer es de los mejores que he encontrado. Disimula muy bien los poros y para pieles grasas o cuando está haciendo mucho calor, la textura en gel ayuda bastante. Qué lástima, pero no se vuelve a comprar. Voy a seguir con este Benefit. Mi primer kit de maquillaje se llama Rock Eye Tute. Como Rock Actitude, no viene así. Viene con el Rock Ategur, que bueno, ya lo último lo dejé porque ya está súper vencido. Y aquí venía el Bene Tint, el High Beam, una brochita y un gloss, que ese no me lo he terminado. Entonces por eso saqué solo este. Ya el rubor no lo voy a volver a usar porque pues ya está súper vencido. Esto tenía una duración de 12 meses y esto lo compré en 2014. O sea, ya no lo voy a volver a comprar. Evidentemente, el rubor es muy lindo, pero pues Benefit este anónimo. Voy a seguir. Es que esto ni siquiera debería estar en este video. Esto debería estar en video de productos que odio. Estos lápices asquerosos de Maybelline. Estos lápices. Compré en uno tono negro y el otro en tono café. Una porquería de verdad. Una vergüenza. Esto en la línea de agua no pigmenta nada. Y de tanto que te pasas, te arde. Horrible. Ni siquiera los terminé porque ni para qué. Fatal. Voy a seguir con de mis pestellinas favoritas. Pero ya el cepillo se hizo horrible. De Colossal. Es una pestañina excelente. Pero es de Maybelline. Y Maybelline te está en animales. Adiós. Gracias por participar. Nemo. Voy a sacar correctores. Tengo estos dos de Maybelline. Del Age Rewind. Uno es en el tono light y el otro es en el tono neutralizer. Son excelentes productos. Pero otra vez no los voy a volver a comprar. Por lo mismo de Maybelline, ¿no? Qué pena. Y este corrector de Prolux. Que bueno, salió en mi top 5 de correctores. Lo máximo. De verdad, si alguien en Colombia sabe dónde puedo conseguir Prolux. Dónde puedo conseguir este producto. Se los agradecería infinitamente. Solo dice concealer. O bueno, decía. Porque ya no dice. Y acá decía Prolux. Es este aplicador como si fuera un brillo. Excelente producto. De verdad. Muy, muy bueno. Voy a sacar otras dos pestañinas. Voy a sacar esta. Que ya tengo un repuesto. Porque me gusta bastante. Es la de Paula by Pau Tips. La niña. El video donde les cuento la reseña de esta pestañina. Se los voy a dejar por acá. Como video sugerido. Es una excelente pestañina. Cuando se seca la fórmula. Es mucho más resistente al agua. A pesar de que no dice que es waterproof. Excelente producto. De verdad. El cepillo lo amé. Una pestañina muy buena. Que de verdad. Vale la pena. Si ustedes no han comprado nada de la marca de Pau Tips. Quieren probar algo que sea muy, muy bueno. La pestañina. De verdad. Lo máximo. Lo único es que el empaque. Pues como es blanco. Se vuelve bastante cochino. Pero bien. Y esta otra. Que también es de mis favoritas. No sé cómo se llama. Voy a buscar en el catálogo de Avon. O de Avon. Como le quieran decir. Es una pestañina excelente. Es una pestañina que la voto. Porque ya está caducada. Pero aún así. Le queda muy poco producto. Y el producto está funcional. Pero a mí no me gusta usar cosas vencidas. Y menos en los ojos. El cepillo es una cosa maravillosa. Como lo pueden ver ahí. Es de silicona. O bueno de silicón más bien. Te separa las pestañas. Súper lindo. Y las alarga. También. Me agrada bastante. Entonces. Esta pestañina. Si un catálogo de Avon. Llega a mis manos. La volveré a pedir. Voy a seguir con este producto de H&M Beauty. Este lo compré en Europa. Por eso no está completamente terminado. Pero ya lo voy a votar. Porque tenía una duración de 18 meses. Y esto lo compré en el 2016. Ya. O sea ya cumplió su ciclo. Era un tono muy muy bonito. Y la textura del rubor era muy linda. Si lo volveré a comprar. La verdad no estoy segura. Porque la verdad es que el maquillaje de H&M en Colombia yo nunca lo he visto. Y bueno. No sé si en Europa todavía tengan la línea de H&M Beauty. Pero bien. O sea. Hace su trabajo bien. No le puedes pedir mucho a un rubor. Voy a seguir con este producto de Lula. Que es el limpiador de brochas. Ya tengo un repuesto. Lo amo. Es mi limpiador de brochas favorito. Ayuda a despigmentar muy bien las brochas. Y eso es lo que más me gusta. Yo siempre mis brochas les paso al final de que las lavo y todo. Les paso un poco de alcohol y su propílico. Para desinfectarlas bien. Pero este producto es lo máximo. De verdad. Es lo máximo para limpiar las brochas. Lo recomiendo bastante. Y bueno. Ya para terminar. Voy a sacar dos brochas. Una es de Atenea. Quiero que vean lo que le pasa. Me quedo con los pelitos. O sea. No sé si puedan ver ahí la forma que agarró. Pero esto no era así. Esto era una flama completamente. Y ahora. Y ahora. Qué bueno. De verdad. O sea. Atenea. Por Dios. O sea. Esto es una vergüenza. O sea. Ya la saco. Porque no puedo tenerla más en mi kit. Es que ni siquiera en mi cosmetiquera la puedo tener. Porque esto. O sea. Los pelitos se empezaron a desprender. ¿Qué pasó aquí? Lo siento Atenea. Yo soy muy fan de esta marca. Pero esto es una vergüenza. Y la siguiente es de E.L.F. Es Small Stiple Brush. Creo. La misma. La misma. Se le caen los pelitos. Y ya. Bueno. Después del berrinche. Lo que le empezó a pasar. Fue que quedó con más pelitos. O sea. Como los pelitos disparejos. Es una brocha de tres dólares. El mango. Bueno. Vean cómo se volvió. Yo creo que sí la volvería a comprar. Pero. Como que. Ahí. Y por último. Este rastrillito. De Miniso. Lo compré en Miniso. Bien. La verdad. Que le puedes pedir a un rastrillo. Que no te tasaje la piel. Y este lo hace. Yo lo uso para quitar el pichifos. Y bien. O sea. Te dura un buen tiempo si lo cuidas. Y bueno. Pues pasa. Es bastante económico. Y listo. Mis amores. Hasta aquí el video de hoy. Sé que estos videos son bastante largos. Esto es básicamente el resumen. De lo que pasa con los productos que me llegan. Con los productos que compro. Etcétera. 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 Espero que este video les haya gustado mucho. Que les haya sido útil. Y sí. Recuerden que tengo redes sociales. Por las cuales podemos estar un poquito más en contacto. Y yo los veo en el siguiente video. Bye.